El círculo literario de la Universidad de Historia Mexicana, busqué este editor de el Consejo para la Cultura de Números, que ya nos dé la basura que me diga a una sesión más de este ciclo que nos ha denominado como novela histórica contemporánea. Uno de nuestros objetivos cuando realizamos el círculo literario fue precisamente que no solamente nos acercáramos a las novelas, a las obras, sino también que tuvieramos la oportunidad de conocer a los autores, a los creadores, y es por eso que ahora nos acompaña el señor Karina Mendoza, que tenemos el gusto de que esté aquí para charlar sobre su más reciente novela, titulada Un asesino solitario, que como ya está hablando, ha tenido un éxito impresionante. Hace la semana pasada, estuve en México en la presentación, se agotaron los ejemplares y se dio un éxito a lo que viene. El Nermendó nació en Culiacán, México, en 1949. Además de grabación, muy de caminador de recorrido en Cuentos, Mucho que Reconocer, en 1978, Gran Capalanca, en 1989, El Amor es un Perro sin Dueño, en 1992, y de dos crónicas sobre el narcotráfico, fue articulada en Nada Respiro que Tomas, en 1992, y fueron sin casos, publicada en 1995. En parte, en la actualidad, Cáceres de las Dietas Clásicas, la Universidad Autónoma de San Alor, es un incesante promotor de la lectura de las instituciones culturales. Tenemos también el gusto de que nuestra compañía Valor Paro, que nos ha sido escritora de la localidad, que él va a ser una especie de moderador, comentador, no va a ser una presentación muy formal, sino más bien ir evocando ciertos temas que nos permitan a todos ir participando a todos, y clasificatoria. Eduardo Tomas, un libro de Juan Juan, en 1965, narrador, es autor de los libros de la noche, es un libro publicado en Ediciones Cera, en 1996, locales de Ponca, en los periodos del 96-97 y 98-99, editor de la colección de literatura del Consejo para la Cultura de Nuevo Unión, y está para poder aparecer su libro de relatos, que es la realidad de Ediciones Cera, y también una, ha sido editado por Fusqués, una antología de los mejores narradores actuales jóvenes en México. Es que, bueno, pues, más que solo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y cederle la palabra a él y a él. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tal como dije, más que una presentación, más que leer un texto crítico, esta vez se va a tratar de una especie de asedio al autor, a Álvaro Mendoza, y acerca del libro que nos ocupa esta noche, un libro que también, como ya lo digo, había tenido bastante éxito y ha tenido bastante repercusión a nivel nacional. Bueno, hace rato que llegué y estaba, porque estaba Elmer platicando con alguna gente que está aquí, espero no repetir algunos de los tópicos que ya tomaron. La idea de este encuentro es que el público haga preguntas, que participe, que converse con el autor, y yo lo que voy a hacer es, vamos a decir, iniciar con algunas preguntas, ¿no? O con una pregunta, el doctor se explaya y ya no sé si ustedes quieren intervenir. Acerca de la novela, un asesino solitario, creo que todo el mundo sabe de qué trata. Si no lo sabe, más o menos voy a decir un poco, es un asesino institucional, un asesino solitario, que es contratado de pronto para eliminar al candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Oficial en 1994. Nada más quiero decir eso, porque todo lo demás está en la novela. La novela está escrita en primera persona, el asesino es el que cuenta la historia y se la está contando a un oyente y recuerda todo desde el momento que lo contrataron hasta lo que todo el mundo sabemos, o lo sabemos, está en la novela. La primera pregunta, ¿la novela de un asesino solitario debería inscribirse en el género de novela política o en el género de novela policial? Muy difícil, gracias. No, ¿saben qué ha pasado? Bueno, quiero confesar que cuando concebí el proyecto, nunca pensé hacer una novela policialca y tampoco una novela política. Este intento de clarificación de las conversaciones posteriores, digamos, incluso me ha puesto a pensar qué fue lo que me salió. Por lo pronto no tuve ninguna intención de hacer nada que ver con eso, simplemente quise trabajar alrededor de un personaje, poder ubicarlo en su complejidad y en su sencillez y en su ingenuidad, pero no pretendía acercarme a ningún género. Sin embargo, pienso que no podría, no sería una novela policialca, porque no hay investigación, ya ven que es muy amplio, de pronto, el género que hablan de novela de crimen y de carne, pero pues dicen que hasta en la Biblia hay crimen. Como que me cuesta, tengo dificultades para yo mismo ubicarla. Por lo pronto si no hay investigación, no hay un detective o un policía, un sargento, un teniente tratando de resolver este problema. Es un problema virtual que no llega a ocurrir en este asesino. Y en cuanto a una novela política, la verdad es que me sorprendí mucho cuando empezaron las entrevistas y que la mayoría de ellas fueron en ese sentido, de que era una novela política. Confieso que al principio dentro de mi sorpresa un poco traté de escaujirme y tratar de explicarle a quien quisiera escuchar que realmente no hubiese ningún interés, es verdad. Si alguna cosa tenemos, la gente de Sinaloa es que no somos complicados a la hora de decir. Y bueno, que los narradores somos mentirosos por naturaleza, yo creo que cuando uno habla de lo que hace, sí tiene que decir verdad. Entonces yo realmente no sé dónde podríamos ayudar. Bueno, quizá lo que debería decir sería género negro o acercarnos al género negro. Ahorita te decía yo que cuando hay un policía que es una novela política, recuerdo que Paco Taibo siempre afirma que toda novela política escrita en México tiene que ser una novela política, entonces va a ser una novela política. Entonces vamos a decir que sería un bánser de espada en medio de los dos géneros. Ahora, tú dices, no tenía la intención de hacer una novela política, pero es evidente que todo el público la percibe como una novela política. Quisiera hablar un poco de... bueno me voy a salir un poco de política, me voy a Yo creo que hay varias influencias que se cuentan, todos los autores tienen muchísimas influencias, la novela también tiene muchísimas influencias, podría haber dado cuenta, pero podría pensar en tres autores nacionales que hayan incluido para el desarrollo de la escritura de esta novela. No sé, pienso que Spota quizá, por lo relacionado con el tema, quizá Rafael Bernal en la construcción del personaje, un poco en las reacciones del personaje y un poco en el enfoque del personaje también, y quizá un poco Taibo en el desarrollo, ya no con el detective de los grandes, sino con otras novelas de Jorge Cristina, ¿qué opinas del respecto? Me encanta descubrir las empresas que se cubren, sin embargo quiero empezar, es querido a Spota, no sé, es que en mi tiempo se cree que Spota es otra cosa, me he comprado una novela, pero estoy en mi esposa, no tengo problema. En cuanto a Rafael Bernal, estoy de acuerdo, Rafael Bernal es un autor que me ha impactado mucho, que lo he leído algunas veces, y que me gusta mucho como estructuroso personaje, y dice en cuanto a la organización constante de una palabra, porque la dice, la dice, la dice, y bueno va poniendo la historia y la dice, y la dice. Gracias. Me ha mayaKE Moncruo, me ha dado bastante, yo creo que Rafael Bernal sí tengo influencia, ¿no? La dice, ya está, Ignacio Daibo no le le eco la atención, claro, creo que me ha leído cosa fácil, parte de la verdad, primera parte, pero nada más, no sabía realmente si tenía influencia de él. Yo creo que los clientes tienen más influencia de él, y esto podría parecer broma, de Francisco Hinojosa. ¿Tú te acuerdas del informe negro de Francisco Hinojosa? Que Francisco Hinojosa escribe una novela de 100 capítulos, pero cada capítulo es de tres líneas. Entonces, con una carga irónica increíble, que a mí, bueno, aparte es mi amigo Francisco XII, me gustó muchísimo esa forma de concebir una historia policiaca. Y quizá yo creo que yo más reconocería la influencia de Francisco Hinojosa que de parte no se tenga dudas. Recuerdo que el público puede intervenir en el momento que quiera con dudas, propuestas, reclamaciones. Bueno, mi tercera pregunta, volviendo un poco a lo que es el aspecto literario o el aspecto, vamos a decir, social también de la novela. Bueno, pero aquí, fuera del asunto anecdótico, ¿qué propuestas críticas crees y tienes para la realidad nacional? O sea, yo siento que es una novela altamente crítica, no nada más en el aspecto del asesinato del candidato, sino en todo el desarrollo del personaje. Es un personaje que está topándose con un montón de hechos que están sucediendo en los días en que transcurre la novela. Y siempre tiene una opinión al respecto, ya sea irónica, ya sea bolesta, ya sea sincera. Entonces, siento que hay bastantes, ¿no? Podríamos decir que ha sido algo que yo veo. Creo que hay una concepción del intelectual de izquierda a nivel nacional, sobre todo, obviamente, en el global. Bueno, hay un impacto de él, incluso, es el de los chupapados, ¿no? Hay opiniones y hay una reacción de los personajes en torno a Chiapas. Hay una reacción y hay opiniones del personaje. Y de los personajes en torno al narcotráfico y a la corrupción policial, en torno a Chiapas. En ese momento era candidato también a la presidencia, que en la abuela se llama de otra manera. Se llama Pitagua Cardona. Y también hay una serie de referencias muy continuas a los medios de comunicación nacido, como, por decir algo, a Televisa se funciona muchas veces y a Televisa, ¿sí? No, bueno, sí, yo creo que difícilmente puedo escapar de la realidad nacional. Y la forma que George tiene de relacionarse con la realidad nacional es en ese contexto de la ironía, la burla, a veces la ingenuidad y la seriedad también. Entonces, en este relo aparece una serie de opiniones, por ejemplo, sobre el problema de Chiapas, donde uno de los personajes dice que el subcomandante Marcos, según la manera judicial, porque está muy loco. Entonces, cosas así, ¿no? Voy tejiendo de las cuestiones internas del cual político, de la forma en que los políticos se negocian, es decir, más allá de las normas morales, de las ideologías incluso, creo que ahorita estamos aparentemente cercanos a una alianza, y quién sabe se deje un poco la crítica que hacen los políticos actuales, entre los cuartos de hoy y de hoy y de hoy. Entonces, también esto va por ahí. Y bueno, dentro de esto, George plantea además lo que es la vida cotidiana, tiene una mamá, hay un poquito de cocina, un poco de amor, mucho desamor, es decir, el ambiente de la fiesta, o sea, trato de poner una realidad de una manera sencilla, clara y no contente, pero una realidad que contribuye a darle pero sin duda al personaje, o sea, que es un personaje que vive en un ámbito, un personaje que, por vivir en un ámbito, pues es víctima de los medios de comunicación o de la manipulación, de la desinformación y de, bueno, toda esa serie de diferencias que hay, ¿no? En este país, por ejemplo, se habla de que mucha del nivel ideológico, sobre todo a nivel popular, fue creada por Televisa y sobre todo por su punta de la acción, que se me salió así, ¿no? Entonces, sin saber yo si eso era cierto o no, porque uno de mi mujer les dijo si tuviera esas cosas, si me atrevo a plantearlo desde el punto de vista de la ficción como parte de la realidad de mi personaje, porque, bueno, ¿en quién creen mi personaje? George Macías, pues el que es Televisa, ¿sí? Y cuando aparece el de Seattle, dice, no, y las cadenas gringas están emitiendo información muy rara y están encenderando, y entonces, pero entonces veo Televisa, ¿no? Y ya nos explican de qué se trata y entonces, todo el mundo tranquilo, porque no ha pasado nada, que siga la gente, quiero hacer un comentario al respecto de que George platica que es más fácil matar políticos que matar un arco, ¿verdad? No, los políticos son más fácil matar, vayan sentando su talento, no tienes que matar ni un arco ni una mujer ni un jura. Entonces establece una, ¿qué podemos decir? Una cosa que es una realidad que está pasando en el país. En este momento. De hecho, hay una parte de la novela en donde, ¿recuerdas que los crecieron iban a matar a un pelado a la cara? Y dijo, hay un jura de un hombre. Bueno, es interesante también la visión de los narcos que mencionan, porque a mí me llama mucho la atención que dicen, bueno, matar a un político es bien fácil, porque lo matas y se acaba el asunto, porque ellos, el grupo del que pertenece siempre sabe de dónde le llegó a la casa y tú ya sabes en qué van a negociar. Es un arco. Y si hay un negocio en los propios familiares, porque hasta yo tengo parientes allá adentro, capaz que me ayudaran a cada uno de mis parientes o algo así, y lo que cansas nunca termina. Es que, bueno, en el caso que has mencionado el caso del Colosio, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué le reproducen toda esta serie de días? ¿Por qué se oculta la verdad? Es que la interesa y seguramente hubo negociaciones para que esto siguiera y debe haber negociaciones que nosotros no conocemos porque es un atunto que todavía no se le duele. Y además, yo creo que el día que se resuelva, pues no lo vamos a creer. Sí, porque bueno, nos han dicho tantas cosas que la verdad, pues, como dice la mensal, porque parece mentira, la verdad, nunca se sabe. ¿Una otra pregunta? Por lo pronto. Bueno, bueno, vamos a otro tema que me interesa específicamente. ¿Qué se especifica? Una pregunta. Es que nada más ¿tú tuviste algún encuentro con esta persona? O sea, ¿tú hablaste con él? ¿Perdón? ¿Dentro del descuento? ¿Tú tuviste algún entrevista con esta persona? ¿Perdón? 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 ¿En la novela? ¿Perdón? Ah, no, 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 bueno, o sea, es un cuento. Sí, es un cuento. Las formas de inventar un personaje, bueno, yo aprendí a Jane Joyce, que dicen que Jane Joyce, según él ponía, el sentimiento que tenía con las personas lo colocó en su novela de Luis, ¿no? entonces lo que le caía mal pues ahí aparecen los personajes anodinos o personajes con bastantes efectos. Y si alguien le caía tiempo lo ponía polvo, tomaba partes para crear los personajes, ¿no? Entonces había polvo quizás. Entonces lo que yo hago es eso, como los hijos desde la gente que viste por ahí, gente que me conozco, la tevada, por ejemplo, la forma en que cuida del funcional público, la presidencia, las miradas que de daño que hacen los guardias mientras están ahí, no sé cómo están barriendo todos los clientes, entonces lo observamos, de todas esas partecillas, yo armé mi personal y yo de chancía. ¿Hace rato que sucedió algo que no está sucediendo en este momento? Yo sé que lo relevante para nosotros estamos hablando de la cuestión era precisamente la forma y las virtudes jurísticas del libro y creo que ahorita lo que estamos haciendo es abordar la pregunta de fondo y yo creo que si es importante este libro es precisamente no por lo que trata, que para mí pasa un segundo plano, claro, no se puede, porque a veces mucho menos lo que pasa en el caso de usted, sin embargo, yo creo que tiene que que me parece suficiente como para ponerlo en un hito de lo que usted jurara este tipo y se encasillarlo en el género negro de la subjetividad de la primera persona, la velocidad del problema y la autografía tan peculiar y la autografía y la autografía y la autografía y la autografía un poco más en eso, en la forma más que en el fondo de esto. Bueno, ya vení un aprendiz de ciertas recetas a la hora de trabajar, es decir, hay partes en la literatura de la institución que tienen reglas y que tienen unas recetas y que normalmente todos seguimos, aunque hay instituciones que son meramente sus objetivos y que cada quien es capaz de hacer clases por como puede y como quiere. Por ejemplo, yo he aprendido que para hacer una novela hay que ver un par de cosas por ahí. Una de ellas es el punto de vista, ¿sí? La elección del punto de vista es muy importante, es decir, ¿cómo voy a contar mi historia? Yo, por la forma del personaje que estaba consiguiendo, de pronto me agradó la idea de hacerla en primera persona, elijo el lenguaje y digo, bueno, voy a utilizar un lenguaje popular y claro, acudo al lenguaje popular que me es más cercano y familiar que es el lenguaje de los sinaloenses y que nosotros llamamos sinaloense básico una serie de expresiones que son regionalismo, no solamente de Sinaloa sino del noroeste y estoy hablando de su nombre de Baja Cali y las dos bajas californias. Entonces, me saco el lenguaje y lo empiezo, pienso en la estructura, es decir, ¿cómo voy a acomodar esta historia? ¿Cómo la voy a cortar? ¿Qué va a decir primero y después? Después de esto aparece el tema, ¿no? el tema pues es no es tan importante en la de hoy en que Monterroso dice que hay como dos o tres de las moscas de ruedas y eso entonces yo parto de esa lógica, ¿no? Pero cuando elijo el punto de vista y elijo la primera persona y elijo el lenguaje toma la decisión de hacer una novela con un ritmo acelerado. aparte mis libros anteriores han sido como mi tendencia ¿no? de contar las cosas rápidas buscar la forma de no darle cuartel al lector buscar la forma de lograr un ritmo que al lector le duela de dejar de leer ¿no? Entonces creo que eso fue lo más fuerte del trabajo como sea relativamente fácil estaba el ambiente político en la tradición en el 94 pero lograr el ritmo ¿no? la parte del ritmo no perder la atención narrativa ¿no? es decir que que fuera capaz de que los lectores se fueran interesando en la historia lo que estoy contando ¿sí? y por eso es que perdí la perspectiva sobre si estoy de acuerdo que es negra que cae en ese ánimo pero perdí la perspectiva sobre la cuestión política y todo eso y me me metí en la cabeza la historia es una historia que siempre estaba conmigo y yo estaba pensando que no pasa que no pasa que no pasa y por un lado y por otro lado el lenguaje es decir buscar un equilibrio es dar suerte que entre el lenguaje popular y el no popular existiera ese equilibrio que permitiera pues ser leída por personas de cualquier lugar en habla hispana sin tener medios de propiedad ¿no? pero lo que me gustó fue eso es un trabajo bastante lento muy agotador y también muy agobiante ¿no? porque yo muchas veces estaba trabajando y no me estaba a punto de ganarme el libismo el libismo así ¿no? de poner una tarde magnífica y que los rayos etcétera etcétera entonces no no era eso la propuesta que yo tenía la idea para hacer la novela entonces me paro o apago la computadora y me voy a dar la vuelta o voy a platicar con mi mujer o me salgo al parque y a ver la bupapilla todas las cosas ¿no? es decir un poco absolutamente comprometido con la forma que yo quiero es decir no me permití ningún desliz y creo eso fue lo que más me cansó de pronto en las correcciones que fueron infinitas en la necesidad de su edad ¿por qué? porque entonces en la etapa en que ya empiezo lo que estoy escribiendo es decir yo tengo la idea de decir que los buenos poetas deben tener muy buenos oídos pero yo pienso que también los buenos narradores tienen que tener muy buenos oídos sobre todo si trabajan con lengua popular entonces entro a esa etapa de escuchar lo que estoy haciendo escuchar 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 y llamo a mi mujer y por favor leen esta página dejame la leí y vamos a que le falta algo o algo me está fallando y es un poco volver y volver y volver ¿no? un día de tantos como punto final y bueno voy a descansar unos días lo vemos a plan a plan a beber cerveza y a bueno a hacer buena cosa así que emocionamos bueno ahorita voy a hacer un poco de la construcción del personaje a mi el personaje me parece bastante interesante bastante peculiar lo voy a escribir en cinco rasgos una sesión institucional lo cual quiere decir que ha trabajado para la gobernación para ciertas agencias del gobierno etcétera pero es un asesino que realmente cree en la institución a mi me sorprende que cada vez que habla el presidente dice mi presi y lo dice así con orgullo cuando se refiere otra vez al candidato de a Ricardo Cardona siempre lo 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 denigra de una manera de si ya me tienen hasta atrás hablando de su democracia de su justicia para todos cuando habla de Chiapas o sea también se pone al lado de la institución este y al mismo tiempo es bastante cínico pero en contraparte con el cinismo a veces es bastante modalino o sea acá hay unos modalismos exagerados para mi gusto y también es muy sentimental o sea es ya sus propios valores y tiene un sentido de humor a veces extraño a veces incluso un sentido de humor casi infantil ¿no? tanto a mí me parece que es a veces caricaturesco o sea era tu intención pintar un personaje que cayera a veces en la caricatura la caricatura en el sentido por ejemplo que veríamos ¿no? de Buscón o algo por el estilo no pero sí me interesaba que fuera muy irónico burlesco inseguro tengo la concepción de que mi personaje no debía ser inteligente demasiado debía ser así algo un poco menos bajo de lo normal es un hombre que terminó la prepa pero que en su vida se va a estudiar la ley o sea el crimen de acómicos es decir toma el camino de la violencia como dice para el trabajo institucional ¿no? entonces lo conseguimos bien así y ¿por qué algunos elementos donde él pudiera jugar por ejemplo con su propia persona en el sentido de la copia de las galletas pancrema es un hombre que tiene mucha afición por comer galletas pancrema que no sé si las conozcas ¿no? de pronto en el Distrito Federal en la presentación pusieron galletas pancrema en la mesa creo que en el mundo es una madre y pusieron Coca-Cola es un poco como un símbolo de la abuela pero lo único que yo quería hacer con eso es como darle a mi personaje un motivo para manejar sus obsesiones porque él también tiene obsesión por las galletas pancrema es tal suerte que cuando está en situaciones muy intensas en vez de pensar en lo que tiene por delante pues piensa si tiene galletas pancrema o no es decir un poco también como ubicarme en el contexto de poca inteligencia donde él mismo se da cuenta que es un libro mayor y lo usen y decían quién de qué pasa pero en ese sentido nunca me empezaba en eso de la caricatura y yo no la primera persona que me lo cuenta y bueno si es una caricatura que le dieron un libro de la gente pasamos a otro tema ya que se ha abordado un poco el lenguaje también yo tenía algunas dudas o algunos comentarios acerca del lenguaje dicen los lingüistas que hay un lenguaje ideal y un lenguaje real el lenguaje ideal es el lenguaje literario que sigue todas las reglas de la academia etcétera etcétera y el lenguaje real es el de la calle el aula que todos compartimos realmente aquí veo que la novela que está escrita en un lenguaje coloquial está en un lenguaje real norteño fronterizo a mi me parece bastante fronterizo muchas de las palabras que pueden parecer raras por ejemplo yo las escuchaba con muchas palabras en mi abogado que en Ciudad Juárez ahorita que decías hace rato que el aula es sinaloense digo a mi se me hace más que sinaloense bastante sinaloense pero más que sinaloense es norteña completamente hay una influencia muy marcada de los chicanos puede ser muy marcada incluso el de F también sobre todo de los chicanos ahora la pregunta es ¿por qué? ¿por qué a la hora que se habla coloquialmente que se está reflejando en el lenguaje del pueblo no se refleja o no reflejaste en la novela que no lo escribiste con una fonética tal como suena o sea ahorita que mencionabas vuelvo al lenguaje sinaloense tú dijiste no se si conozca no se si conozca ¿por qué no poner la foca como lo hace por ejemplo Viver que ya no puede ser importante entre tres distintivas o el solo o el solo de ciencia de identidad o bueno otros nuevos o sea ¿por qué no llevar ese recurso al extremo y escribir la fonética tal y como se escriba tal y como se dice sería demasiado ¿no? pero sabes una cosa este problema de la jota de gestión en general no a mí no es el talento de la fórmica porque yo me acuerdo cuando yo estaba en las clases de fonética y fonología siempre a ver ¿cómo se llama? ¿qué aspira la jota? a ver no, o sea vamos a decir a ver y estas palabras en el momento en el lado oeste se pronuncia muy seguido también la ye el leísmo en vez de la el che el chihuahua sonora el chihuahua o sea bueno eso es una pregunta no es una crítica ¿por qué no ¿por qué no ya vas a ser y escribir por la forma si no nunca lo pensé no sé si me hubiera quedado digamos el problema puede ser que como estoy escuchando que fue también que hablar así no tengo la construcción eso podría ser facilitarse el parámetro y no fuera de ahí de pronto estoy inmerso en ese mundo y no advierto que es lo que estoy pero aparte sabes que no me hubiera gustado o sea si me hubiera dado cuenta no me hubiera gustado porque bueno también tengo que creer en el lenguaje las palabras las palabras actuales pienso que fue un riesgo de más o menos el utilizar el agua del noroeste ciertamente utilizarla y entonces si quizás se hubiera buscado la forma de conectar pues algunas de las palabras el libro no me hubiera gustado pero la honestamente no es una pregunta bueno una de las últimas que tengo ¿a qué crees que se debe a este más pragmática que la literatura? ¿a qué crees que se debe a que un asesino solitario ha tenido muchísimo éxito sobre todo con gente que no acostumbra mucho a leer literatura? Hablamos visto en medios en medios de la Ciudad de México que han entrevistado mucha gente que nunca se ha ocupado de los labores que nunca les ha interesado con un libro abro de los labores y dicen ¡oh no! ¿a qué se debe a esto? Yo creo que ahí sí es el tema ¿no? Sí es el tema yo creo que hay lectores que por lo mismo la creencia de lectura que pueden tener no tienen o no detectan lo que pudiera ser el esfuerzo del lenguaje que es el esfuerzo de crear y provocar ciertas emociones o hacer la canción al ritmo o hacer el ritmo de la obra ¿no? Es decir se queda en el tema y pienso que un poco de eso creo que además creo que el método con las entrevistas debe tener algo que ver en el poder de Tusquets es el director de la novela y que para una capacidad de consumatoria bastante considerable ¿no? O sea podemos decir que el humor es un gran libro para el escritor sí pero no solo a la hora de meter la obra sino a la hora de escribirla porque bueno es una de las perversiones bueno y ¿cuántas partes de tus próximos planes? Pues voy a esperar que más de nada estoy ahora haciendo una una novela que por la novela no tiene título hasta que se publica ¿no? pero uno de pronto le pone un título en el archivo mi novela se llama El Amante ya en Cion y entonces estoy regresando a los 70 estoy contando la historia de un personaje que tiene una virtud y una suerte en su vida su virtud es que tiene muy buena frontería con el brazo es decir él es de la de la montaña y de la tabermada y entonces apedrada es capaz de matar conejos y nieves venjados incluso o sea es una virtud que él tiene pero eso le lleva a matar un individuo en una pedrada y tiene que huir de allí va a la zona urbana con su familia como jura frecuentemente y entonces allí encuentra que su frío que es despedada se ha convertido en desiquieres y se anda por ahí en el río y crees entonces la claro yo le llamo a jugar y gol y pues el brazo que tiene el control que se ha hecho una recta de momenta misma que a lo mejor es la reflexión a esto lo mismo bueno entonces lo llevan y lleva un equipo de goma en su pueblo de los Estados Unidos y no sé si sea cierto pero cuando yo era joven había un mito que decía que ya mi joven esta cantante de rock esta mirada por nosotros acostumbraba algunas noches salir en busca de varones pero de varones solamente no vimos o sea obreros cosas así unos cortadores de leche que me encontraba por ahí y bueno los llevaba a hacer amor con ellos entonces yo hago que a mi personaje le ocurra eso pero ese punto lo va a marcar lo va a marcar para el resto de su vida aparte los pitchers que siempre son muy amigos de los queches y él se hace muy amigo del queche y el queche se hace el antropraficante de la primera edad entonces visto él alrededor de ese personaje central claro es una historia de la violencia con el alejamiento de los otros dos entonces no lo había concluido no sé que vaya a pasar creo que hay muchísimo trabajo bueno y si haces que más te pedras no ha sido ¿a quién? no ha sido ese que ¿qué te dice? a ver ¿qué te dice? ¿qué te dice? no es mala idea la cosa que piensas ¿qué te dice? ¿qué te dice? sí entonces yo trabajo en eso y bueno la verdad es que ser aceptado por un integrante importante que me ha dado confianza aparte de firmir un contrato con la directoría de estoy casi como obligado a escribir y a entregar ahora entonces eso pues es estimulante porque uno generalmente cuando ha tomado esta revolución o este físico y se trabaja bastante ¿no? y a veces sin una expectativa de poder ser publicado pues ahora que tengo la expectativa pues voy a hacer como ganas y lo que voy a tratar de evitar a toda costa es no apresurar o sea para mí la paciencia es una de las características fundamentales para trabajar con la paciencia y la tenacidad ojalá y sea capaz de producir algo que sin haber ninguno de una serie de atentados a través de ellos puedan llegar a los lectores no es un libro de y de cuentos diversos más bien tiende a ser cuentos de amor y de desamor y a veces el desamor también es violencia entonces un poco iría por ahí y algunos textos así muy herméticos algunas ideas que tenía yo de porque estaba tratando de escribir cuentos fantásticos no estaba moviendo en eso y bueno los amorosos que ahí están ¿Una otra pregunta? ¿No sé aparte de que llegara algo del libro o digo en unas cuantas páginas van a tener la de que están hablando ¿No? 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 No sé cómo explicar? Es con una vibra de verdad una vibra chila pero el rollo es largo ¿Quieres tequila? Órale la botella la botella la botella está sobre esa vibra ¿Te quieres un doque? Órale aquí tengo en esa caja hay cerveza pero si quieres perico ese sí te lo voy a quedar a dormir ahora que si lo que tienes es calla ahí están esos tamales yo ya sabes carnal estoy bien con mi coca y mis galletas con perro ¿Y cuál es el rollo? valentos valentos carnal ¿te acuerdas de valentos? aquel candidato chilo a la presidencia ah pues me contrataron para bajar todo empezó así estaba yo en mi cantón limpiando mi fusca poniendo a los crídens que era acá cuando sonó el teléfono esperaba una llamada de gobernación así que me entendí diga necesito ver contigo dijo un vato que no reconoce ¿quién habla? a las 7 nos hemos presanado órale pero no voy si no me dices quién eres y coloco este vato pensé chale eran las 2.22 de la tarde primero pensé en no ir ¿qué se está creyendo este güey que coma mierda? pero recapacité de volar y me dije pues sí eres pendejo si el vato llamó es porque te conozco y sabe que va a jugar contigo así que deja de hacerle el felón y prepara tal vez tus días de seguridad los tengas contados y siempre te sabes de esta ratonera en que sea por un momento además el lugar no está mal cumple la cita y de paso cumple este a su nombre las preocupadas ¿quién quince se te atroja alguna? total me puse guapo un traje azul y eso me eché una comida corrida en el famoso y me fui caminando desde insurgentes por la calle de Edison me gusta llegar a tiempo así que tomé un taxi media hora antes de las 7 estaba yo tirando barras cerca de la única San Juan en el rincón en el rincón donde me entendí la chuchería si me puse a guayar el que me había llamado tendría que entrar por allí y yo tenía bien puesto para abasizar sin yo que era conocido claro y no como que hubiera hablado con ese trono y como sabía que me conocí casi nadie que tenía de manera de todas maneras no está él no acepta confiar y sobre todo en esta profesión que el primero Dios espera volver a crecer pronto estaba detenido viendo el playboy cuando entró un vato que conocía como el veinte eran las 7 y 6 pensé este no hay debe ser el que llamó sabe cómo localizar desde hace mucho tiempo y es una ferva cumpliendo a vos y si no fuera pensé así que mejor me quedé aquí el como esperando que la rigen me aburrara el veinte uno entró presurado recorrió el restaurante con la mirada caminó hasta las primeras mesas os unió como sabueso y regresó a la puerta yo vigilando a la chica me acomodé tras un exhibidor y vi que entraba al bar y saqué de inmediato entonces me dejé ver y se sacó sonriendo ¿qué tal Macías? ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? excelentemente bien te lo dejó mi hija creí que me ibas a dejar plantado no qué onda el bar era un enlace de lujo acá machín ven vamos a echarnos un trago así que pasamos al bar y nos sentamos sigue sin chamba no preguntó al bar lo dijo más o menos pensé que cuando de Chiapas te iban a recontratar también dió pero sigo en estandar a muchos ya le llamaron supongo que estás esperando siempre estoy a despegada ya sabes me miró machín ya me gustó un par de luís si eso significaba que había lo importante le llegamos a Rejón al Trabají al Cheve al Tequila pero nos va un poquito bien o queremos impresionarnos de verdad pedimos que nos sirvan escocés ¿a poco no? necesito un trabajo y con 21 que sabía que me gustaban las cosas del grano y que no me pasaba estar más de lo necesario con mis contratantes tú dirás había trabajado también muchas veces es en tu tierra ¿qué onda con mi tierra? acababa de volver y no me simpatizaba la idea de regresar eres de Sinaloa ¿verdad? tienes su alguna importancia porque los Sinalones sí somos acá y es regionalista es posible ¿en qué lugar? el Culiacán donde casi no hay viejas vainas del ser ¿desde cuándo no vas? desde hace poco allí pasé Navidad y Año Nuevo pues necesito que regreses ¿a Culiacán? exactamente a pesar de ser lunes el local estaba hasta la madre pero Chilancos cada día son más alcohólicos ¿de qué se trata? te recuerdo que yo con Narcos no me meo tampoco hay Narcos en Sinaloa es por la traducción quiero los porgar a Guadalajara pero lo paré en serio me parece muy claro lo que quiero decir yo ni con Narcos ni con Mujeres ya lo sabes dejó de sonreír tranquilo Macías mujeres ni Narcos no me he olvidado aunque nunca he comprendido por qué el trabajo es el trabajo le habló a la mesera porque le sirvió igual yo apenas lo había probado y es que cuando me he ido o algo trato me gusta tomar luego la regla tiene la facha es cosa mía tómalo como una regla reglas tienes reglas por eso te dicen como te dicen ¿verdad? no contestó lo cual no quiere decir no contesté lo cual no quiere decir que no me alacan sus palabras tomé mi base vas a ganar cien mil dólares estaba echando un trago cuando lo anunció y casi leí breve al vato mierda pensé ¿se trata de matar al papo o qué? porque con puras tampoco me entenderon sin embargo apellugué y traté de disimular que no me impresionaba la serie pues sí de modo que qué pero mi cabeza vale carnal estaba como loco haciendo cuentas y sepando cuando era un plazo mexicano que podía jugar con el hecho ¿de qué se trata? pregúntame acá era de esos momentos en que es imposible resistir la tentación ¿te interesa? su mirada era durísima digamos que tú me buscaste y seguramente la mía no era menos lo que bajo la cara eres el indicado dijo muertal valiendo malo en serio me va a cuantiar el vato sabía que yo no era de los que se dejaban mis dos hijos cierto nos pusimos tensos a cajar pues sí no crejé él tomaba y yo miraba pero es que esa era otra onda que no me basaba que me echaran rollo como las películas charles ya se está bien no se hace ya ves el pobre rango que no me he indicado tuvo que ir a matar 400 vietnamitas poniendo en grado el peligro de su vida así que no respondí me limpiaba a charles el dibujo de la corpada hay que matar un candidato charles lo dijo en el momento en que se hizo el silencio en el bar y se oyó clarísimo no sé si alguna vez te han tocado estás en un lugar con todo un chilo acá todo el mundo lo sabiendo y de pronto un silencio que no te lo andas a acabar ándese paseándome con razón ¿quién valdrá siendo que pueda un candidato a la presidencia? pregunté claro ¿quién creó ser tanto como un candidato a diputado o a senador? el 21 se rebajó de volvada aunque lo que decían era cierto era normal que lo olvidara pero en años anteriores habíamos despachado a varios aspirantes a diputados por cantidades parecidas ¿quién es? ¿quién crees que va a haber eso? no me acordé cuántos candidatos había pero sí recordé quiénes eran los fuertes los que salían todos los días en el oficiero de Abraham Malinowski y que según la prensa podrían ganar muchos votos ¿es el que estoy pensando? ese mero dijo el del rigote boblado y la suprisa simpática ya el de Carnar no me la andaba acabando jamás tuve tanto de ser de la carne al recibir una incógnita ni siquiera cuando hice mi primer caso y ahí estaba el 21 con su orgullo de patrón sonriendo tomando whisky y yo con ganas de abrirme de decirle ¿sabes qué? no soy tu hombre cabrón búscate otro búscate un grupo es demasiado para un malo como yo que trabajo en salud así que me dio el grupo más viejo para decir que no por esa cantidad apenas el del ferrocarril o el del verde coloquista y dejó de sonreír y dejó de sonreír sobre quién te harán y yo con el tercer whisky ya estaba ganando pero con mi negativa se puso rojo pues sí solo que yo quería que tú salieras beneficiar no te preocupes necesidad no es tanta además ya sabes que cuentas con mi discreción me sentí aliviado y es que era un par muy difícil pues sí casi casi para suicidas ¿por cuánto durarías? preguntó el bar la verdad yo esperaba que dijera no mames mucho masías ¿cómo le decías crema tus tacos? te doy ciento de mil que ciento de cincuenta algo así pero parece que él también deseaba definir de bocado así que me fui hasta arriba por quinientos mil dije pensé que jamás me duraría por eso me encabrié cuando preguntó si crecerían las condiciones de siempre chale estaba entrando una china en un embudo bacho como de alaridos las mismas respondí sin estar muy seguro de que había hecho un grado no vengo preparado hasta que no puedo despedir un cheque dijo el bar nos vemos mañana a las seis de la tarde en el parque hundido desde el flor de flores de pronto sentí que había caído por el embudo y como que los ruidos se me tapaban pero aún pude preguntarle ¿es condición más larga en Sinaloa? y más ni menos y para ser precisos se me tiró acá tal vez sería más fácil aquí sin embargo a los que pagan le contiene ya chale carnal en la que me acababa de meter quería chamba ahora le voy ahí la tienes pero bueno creo que mi entorno te cuero de arrancamiento al nivel 10 claro ¿para qué te digo que no? si si mi cabeza devolvada se puso a hacer puentes y la verdad resultaba una buena pacha como dicen aquí no le dan banca y yo y si me ponía abuso podría resolver el problema económico para 8 o 10 de 22 casi no iba a llenar billetes del barco me intrigó un poco que el 21 no chistaba qué onda ya te dije que era un barco yo cuidaba mucho la fe eso solo podía significar una cosa que había dinero a paz ¿a poco no? y que además él no iba a desenvolcar un quinto antes de largarme me refirió su multidado dijo que este cara era otra cosa y yo Simón que al día siguiente con el anticipo me daría la información necesaria me pasó una tarjeta con el nombre de Elena Saldívar que iba a ser mi contacto para contactarme con él ahora bien se la acepté por cortesía cada quien salió por su lado la noche estaba cara fresca y yo me enclavé en una morra perfumada que traía una minifalda brillosa unos 700 pero charlen no me metí a decirle nada y a carrir un taxi para la gente ese es el capítulo gracias gracias no sé si hayan un nuevo comentario que le pregunta a partir de la lectura la reserva de leerlo no en determinado momento piensa que lo puede suceder a él o siempre cree que le van a pagar ah si siempre cree que le van a pagar porque ya ha hecho otro trabajo con él un nuevo comentario sin más comentarios pues también queremos agradecer mucho la presencia de alguien que me ha venido desde acá que hayas dado esta charla que le van a pagar un nuevo comentario que le van a pagar de su libro muchísimas gracias a Pablo Parra también por su moderación por sus preguntas muchísimas gracias a todos ustedes espero que sigan acompañándonos en el círculo literario la próxima mañana es el próximo miércoles tendrán nuestro mamón Martínez y el tema que veremos será las batallas en el desierto aquí afuera están los libros de Edmer de Edmer ¿quién se dice? sí bueno yo también quiero dar las gracias porque vinieron y siempre es un grato con lectores con personas que pudieran interesarse y también quiero dar las gracias a ella a ella él era de esto y nos ha hablado muy bien y también a a a a que no lo conocía pero quiero decir que me presentaron la gente que se va a hacer amigo pero no equivocarme y también te agradezco mucho aquí todo esto que hacen por nosotros y que aunque tiene un poquito que ver con el que tenemos la intención de demostrar nuestros que nos vean un poco abatir el índice tan bajo de los que hay en nuestro país ¿verdad? me agradezco agradezco a los que se verán próximamente gracias 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 Gracias. 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 Gracias.